María Corina en San Juan de los Morros, Venezuela ya cambió y vamos a cobrarle al régimen en el 2024. María Corina Machado recorrió San Juan de los Morros, capital del estado Huarico, dando una demostración de que Venezuela ya cambió. Después de toques multitudinarios en Chaguaramas, El Sombrero y Ortiz, María Corina cerró su recorrido por el estado Huarico con un evento en la capital huariqueña. Acompañada por cientos de motorizados, la líder de 20 Venezuela llegó a la esquina de la calle Bolívar y Rocio donde le esperaban cientos de huariqueños que gritaban, Eres nuestra esperanza María. En medio de su discurso dedicó unas palabras al exalcalde metropolitano Antonio Ledesma, oriundo de San Juan de los Morros. Insistió además en la importancia de promover la participación en las elecciones primarias de oposición, el primer paso para derrotar al régimen de Nicolás Maduro. En su mensaje de despedida, agradeció a los huariqueños por su entrega y por estar dispuestos a ir hasta el final, en esta lucha por el rescate de Venezuela. Así que comenta aquí abajo del video, María Corina Machado, presidenta de Venezuela. El sitio que vamos a cerrar, por encima de todo, es el sitio de la dimisión de la familia. Por lo tanto, vamos a tener una Venezuela rica y próspera. Vamos a tener una Venezuela con los ciudadanos con justicia y vamos a tener una Venezuela con nuestros hijos de la casa.